Cuarto y último bloque de Loquito para el Fútbol Profe, por favor no me pesés el fin de semana Por favor, el lunes, olvídate que voy a estar pesando bien Bueno, ahora vamos a estar hablando con la señora intendenta Anita Herrera Y también con Cuchufo Que nos van a estar contando de todas las cosas lindas que se están haciendo acá en Clodomira Bueno, estamos acá con los organizadores Me damos un lujo de tener también a la señora intendenta Por favor, nosotros siempre nos caracterizamos de decir Nombre, bueno en este caso profesión Docente, Anita Herrera como en todo mi pueblo me llaman Así que bueno, aquí conjuntamente con el compañero Cuchufo Como todos lo conocen Él es el encargado del área de deporte José Moyano es su nombre Y bueno, aquí estamos justamente disfrutando de esta mañana tan linda Tan importante con todos los niños y los jóvenes Lo que es el área de deporte Conjuntamente compartiendo este fútbol Con los niños del interior Como de María Elena, del Bajo Grande Que también hacemos a que nuestros niños de nuestra ciudad Se compartan y se hagan de amigos también Así que se conozcan Esa es la idea, ¿no? La felicito Te digo la verdad, le digo la verdad, Anita Como le dicen acá, ¿no? Soy uno más de Clodomira hoy, ¿eh? La felicito Porque han hecho un trabajo Están haciendo un trabajo muy lindo Muy saludable para los chicos Sacándolo aunque sea un ratito de la calle De la computadora Haciendo amigos reales, no virtuales Así es, esa es la idea Y justamente todos estos eventos finalizamos con un chocolate Con unas facturas que ellos compartan Que se sientan bien Bueno, esa es la idea De esta manera venimos trabajando hace 10 años Conjuntamente con otros Diferentes Deportes Como Sosfor Rugby Vole femenino Masculino Basque Y bueno Hockey Realmente Gimnasia Artística También Que tenemos una profesora Lo que es Plaza Saludable Donde convocamos al niño Al joven Al adulto Al adulto mayor Y de esa manera La pasamos Bien Compartiendo Estando Siguiendonos Pasando un lindo momento ¿Qué tal? José Moyano Bueno Has conocido el apodo Cuchufo En toda la provincia Conocido Y bueno Te doy las gracias Germán Por venir A visitarnos hoy En este evento tan importante Para todos los clodomirense Para toda la gente del interior Es que la escuela de fútbol De la ciudad Creando lazos de amistad Este Entre los chicos Que muchas veces Ustedes Ven por Canal 14 Todo lo que Todo lo que ustedes Están realizando El trabajo que están realizando Y bueno Ellos también quieren Aportar el granito de arena Y que se lo ve En toda la provincia De que manera Trabajan las escuelas Así que la verdad Que felicitaciones Por el programa Y muchísimas gracias Por venir a nuestra ciudad No Muchísimas gracias a ustedes Te digo la verdad Primero Me dieron mate Me dieron tortilla Me dieron factura Me dieron una cosa Espectacular De una chica Milagro creo que se llama Sí Bueno Que hizo unos cositos Ahí con crema Dulce leche Te digo Me voy con dos Tres kilos de más Ahí si Me voy a tener que buscar La plaza saludable Me voy a tener que La verdad que sí Te esperamos cuando gustes Bueno De esta manera Trabajamos ¿Me entiendes? Y que Brindándole lo mejor Dentro de lo que podemos Brindándolo mejor Y bueno Justamente Este Hacer Confrontar Trabajando Y Los chicos son rivales de ocasión Así es La verdad que sí Después salen y toman una de chocolate Con factura Así es Así es Así es Queremos que compartan Que estén Que se diviertan Y bueno Esa es la idea ¿No? De seguir trabajando Y justamente Que ellos se sientan bien Se sientan partícipes Protagonistas Y se sienten Que nosotros también Los contenemos Y los miramos A ellos también Yo te digo La verdad Me llevo una Una grata sorpresa Por todas las cosas Que están haciendo Acá en Clodomira Bien la verdad A todos los clodomirenses Y a los delegados De los diferentes Varios Que Que participen Que acompañen Que estén Que podamos Entre todos juntos Brindarle Una buena tarde Una buena mañana A nuestros niños Y compartiendo justamente Este chocolate Con factura Para que Se vayan Como corresponde Estamos a 20 kilómetros De la capital No estamos lejos Es decir Que pueden venir Otras escuelitas Otras escuelas Otras Este Partes del interior También Que vengan Y compartan Que estén De esa manera Trabajamos Es la única manera De sacar El país adelante Todos juntos Así es Esa es la idea Y bueno aquí estamos Bueno Anita Primero la felicito La agradezco de corazón La invitación Por intermedio De Cuchufo El famoso Cuchufo Nosotros también Agradecerte a vos Por estar aquí Por mirarnos Por darnos la posibilidad Tantos niños Que ellos también Quieren aparecer en la tele Es como Estuvimos hablando Ellos se creían Que venía Tice Sport O ESPN Bueno Vino un canal 14 de ti No sé si Tice iba a venir Pero nosotros si vinimos Así es Esa es la idea Me entiendes Te agradezco Realmente Por estar Y por brindarle Esto a nuestros niños Vos sabes muy bien Uno es deportista Y conoce muy bien El ámbito este Del deporte Relacionado En todas las diferentes disciplinas Este No solamente el fútbol Tratando de acompañar A toda la institución A través de la señora Intendente De su gestión Este Para nosotros La mejor intendente De todos los Clodomira La verdad Que siempre Acompaña A todas las instituciones Apoyando A través De estos eventos De elementos deportivos Siempre estamos Trabajando con las instituciones Así que bueno Uno Siempre Tratando de apoyar Al deporte De Clodomira La verdad Que estamos Trabajando muy bien Este Bueno Aparte Quiero agradecerle Bueno A todos los clodominenses Porque soy una persona Que Este Que siempre me han apoyado En cada evento Como vos dices A través de las redes sociales Comparten las publicaciones Y bueno Así toda la escuela Todos los directores técnicos Que me conocen Siempre asisten A cada evento Así que bueno Darte las gracias Y espero que no sea La última vez Ni la primera Vos sos un clodominense Más para nosotros Están las puertas abiertas Así que bueno Desde aquí También queremos Agradecer A nuestra querida gobernadora Claudia Ledesma De Zamora Por todo el apoyo Igual al senador Por toda la colaboración Y al vicegobernador Este José Emilio Néder Por la participación Por escucharnos Las problemáticas Por brindarnos La posibilidad De poder Brindar Todo esto A nuestros niños Desde las indumentarias La verdad Que gracias A ellos Para seguir Trabajando De esta manera Con nuestros niños ¿No? Una cosita La voy a sacar Un poco De la política ¿Le gusta el fútbol? Sí Acompañamos 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 Sí Le digo ¿De qué equipo Es hincha Anita Herrera? Los dejo para ustedes Tiene Usted diga Que hincha de Colón No Hincha de Colón Anita Herrera Qué grande Estamos en todos lados Uno de los mejores Arquero de Santiago El estero El señor Germán Montenegro Intendente Por ahí me confunden Con Gerardo Montenegro Pero no digo No, no Todavía no No, papá Dicen No, mirá Gerardo Montenegro Germán Bueno, Anita Qué gusto Qué gusto Tenerte aquí Bueno, agradecerte Agradecerte la posibilidad Agradecerte por estar Porque esto es importante Para ellos Mira, la próxima Que vengamos De esta manera Le estamos construyendo El futuro de ellos Que son ellos Los que van a llevar adelante El día de mañana Toda esta ciudad La próxima Es que vengamos Vamos a hacer un partido Contra la gente Acá de Clodomira Está acá El cámara Un 6 aguerrido Un 6 aguerrido Yo soy un 9 Yo voy a jugar de 9 Ese partido Quiero hacerte God Quiero que sea fácil No, pero bueno Y vamos a venir Me gustaría que Que usted Y me partí un penal Ahora lo hacemos Ahora lo hacemos Bueno, Anita Muchísimas gracias Gracias Sigan con este proyecto Que tienen acá en Clodomira Que le va muy bien Bueno, gracias Gracias por estar Bueno, nos quedamos sin tiempo Y una escuelita más Del interior Se hizo presente Acá en Loquito por el Fútbol Bueno, un encuentro Muchas escuelitas Se hicieron presente Estuvimos hablando Con los chicos del Bajo Con los chicos de María Elena Se levantaron temprano Vinieron Hacen un montón de cosas Para que los chicos Los más pequeños Sean felices Estén contentos Salgan un ratito De la calle Salgan De esas cositas feas Que hay hoy En la calle También Te quiero agradecer A la señora intendenta Anita Herrera Por supuesto La atención que ha tenido Con nosotros Impresionante Hasta nos dieron Una empanada Para llevarnos No salimos de Clodomira Y ya nos comimos Como 3, 4 empanadas Cada uno Está mal esto Está mal Pero bueno Muchísimas gracias A José A Cuchufo Por hacer el contacto Con nosotros Por venir Estar con nosotros Bueno Nos quedamos sin tiempo Y una escuelita más Del interior Se hizo presente Acá en Loquitos por el Fútbol Bueno Un encuentro Muchas escuelitas Se hicieron presente Estuvimos hablando Con los chicos del Bajo Con los chicos de María Elena Se levantaron temprano Vinieron Hacen un montón de cosas Para que los chicos Los más pequeños Sean felices Estén contentos Salgan un ratito De la calle Salgan De esas cositas feas Que hay hoy En la calle También Le quiero agradecer A la señora intendente Anita Herrera Por supuesto La atención que ha tenido Con nosotros Impresionante Hasta nos dieron Una empanada Para llevarnos No salimos de Clodomira Y ya nos comimos Como 3, 4 empanadas Cada uno Está mal esto Está mal Pero bueno Muchísimas gracias A José A Cuchufo Por hacer el contacto Con nosotros Por venir Estar compartiendo Con nosotros Hacer de GPS En las escuelitas De fútbol Muchísimas gracias En serio De corazón Muchísimas gracias Y una nueva Escuelita del interior Se hizo presente Agradecer a Da Vinci A Avellaneda 238 A Oscar A todos A todos Muchísimas gracias Y será hasta la próxima Muy amable Chau Chau